vamos a ver las herramientas de husky que me llamaron la atención así que vamos a acercar la cámara para que las de husky tiene las llaves tradicionales pero tiene también los dos juegos de llaves que tienen una característica especial estos son los cortos juego de llaves combinadas cortas en este caso son siete piezas y son sae o sea en pulgadas también los hay milimétricos para empezar me gusta desde el estuche no mi material y los puedes colgar o llevar así y pues la ventaja es precisamente su tamaño hay lugares muy reducidos en los cofres de algunos coches o en algunas cuestiones maquinaria donde no tienes mucho espacio y estas llaves cortas precisamente para esos lugares donde hay espacios reducidos pues nos van a ayudar nos van a ser más útiles como pueden ver esta llave de tres cuartos apenas llega a los 15 centímetros de largo y esta llave de tres octavos apenas rebasa los nueve centímetros y también en su gama de productos los amigos de husky tienen este juego de llaves combinadas universales largas este estuche también viene en sae o sea en pulgadas también los hay milimétricos pero este tipo de llaves pues tiene unas características especiales estos ya son de un largo normal que estas vienen en acabado negro ideales para trabajar en lugares donde se necesite no contaminar porque luego el cromo llega a contaminar lugares estas llaves son en acabado negro este acabado negro permite la corrosión les ayuda en caso de oxidación en algunos lugares donde en plantas de alimentos están especificadas porque el cromo si se desprende puede llegar a contaminar entonces estas llaves negras tienen el acabado tiene sus ventajas pues estas llaves igual que las llaves tradicionales tienen 15 grados de inclinación en esta parte y 15 grados de inclinación en esta parte estas llaves como todas las llaves de este tipo aunque son cortas también tienen sus grados de inclinación 15 grados de inclinación en esta parte como pueden ver en la boca abierta de la llave tiene unas ligeras hendiduras circulares en estas partes aquí esto lo hace más eficiente que una llave sencilla normal como esta les voy a explicar por qué estas llaves tienen unas hendiduras en estas partes esto le va a ayudar a tener un punto de apoyo más eficiente en las tuercas por lo general la la boca estamos hablando de las de la boca abierta de las llaves la forma tradicional es esta entonces si ustedes tienen la tuerca y cuando quieren ejercer presión el punto de apoyo es en una pequeña parte de aquí y en una pequeña parte de aquí en el caso de querer ejercer presión hacia acá y si quieren ejercer presión hacia el otro lado pues el punto de apoyo es en una pequeña parte aquí y aquí estas por su forma en estas por su forma redonda el punto de apoyo tal vez a simple vista no lo alcancemos a ver tal vez por la cámara no se note tanto pero la parte que está haciendo contacto con la tuerca en caso de estar ejerciendo presión hacia este lado la superficie es mayor que en el caso de una tuerca de boca tradicional como esta entonces esto hace que la fuerza que estamos aplicando se ejerza sobre una mayor superficie por lo tanto hay menos desgaste tanto en la llave como en la tuerca ya sea que ejerzamos presión hacia un lado o hacia el otro hay mayor punto de contacto ahora las llaves tradicionales como en el caso de esta corta aquí tiene estrella de 12 puntas y pues vamos a poder ejercer presión sobre la tuerca este tipo de llaves negras tiene este tipo de entrada que se llama spline o spline donde podemos también igual ejercer bastante fuerza pero tiene la ventaja de que vamos a poderla utilizar en más tipos de cabeza de tornillo aquí por ejemplo en una entrada hexagonal normal pues si nos queda esta está ligeramente redondeada también nos puede llegar a servir esta también nos puede llegar a servir esta también nos sirve en esta tipo spline no nos sirve aunque es la misma medida en esta de estrella de 12 puntos si nos sirve y en la cuadrada no nos sirve la llave tipo spline nos sirve bien en esta en esta en esta en esta en esta en esta incluso en la cuadrada entonces tenemos mayor ventaja al tener una punta una parte de la llave que sea tipo spline este juego de matraca le llaman de paso libre ahorita les voy a explicar por qué aquí tenemos varias dados en estándar estos de aquí son milimétricos de este lado aquí tenemos la matraca, una extensión, un adaptador para las puntas entonces vamos a ver cómo se usa esta matraca para empezar esta matraca no tiene dado, no tiene cuadro solo tiene un orificio es izquierda y derecha y va a funcionar de la siguiente manera el dado lo ponemos así y ya podemos trabajar normal ya sea hacia un lado o hacia el otro la ventaja de estar hueco es que precisamente nosotros vamos a poder trabajar con tornillos largos espárragos, pigas, como les llamen de esta forma entonces ya podemos ahí trabajar ya sea hacia un lado o hacia el otro si por alguna razón necesitamos la extensión bueno, pues ponemos la extensión ponemos el dado ahora este, esta matraca esta pieza es el adaptador de puntas se pone aquí y aquí vamos a poner las puntas es entrada hexagonal de un cuarto y vamos a poder atornillar o desatornillar ahí los tornillitos que tengamos en espacios reducidos ahora tenemos este desarmador angular donde tenemos cuatro puntas diferentes es una barra sólida con las puntas las puntas vienen fijas pues no son intercambiables está pesada la barra o sea, es de acero macizo el código es el 112-367 y pues bueno muchas veces siempre son útiles estos en espacios reducidos como una especie de atornillador angular y vamos a poder trabajar en esos lugares en rincones inhóspitos Philips del número 2 plano plano más pequeño y Philips del número 1 este es el juego con código 129-305 juego de dados con puntas de bola largos, 7 piezas en este caso estamos hablando de estándar, o sea, pulgadas también los hay milimétricos y pues las llaves hexagonales siempre son prácticas, ¿no? cuando traen punta de bola también son más prácticas y también pueden llegar a ser muy prácticas cuando son largas porque podemos acceder a lugares donde con las llaves cortas no alcanzamos todas las llaves vienen grabadas con su medida en este caso esta es de un cuarto viene grabada aquí y viene grabada en el dado el dado es de entrada de tres octavos para utilizarse con matraca ¿en qué nos va a ayudar la punta de bola? bueno, pues la punta de bola aquí tenemos un tornillo hexagonal cuando nosotros tenemos una llave hexagonal lisa tiene que entrar recto y solo entrando recto va a poder funcionar puntas de bola tenemos un ángulo este es el ángulo que nosotros vamos a poder operar en el caso de que algo nos esté estorbando vamos a poder girar el tornillo ya sea para apretar o aflojar y hablando de llaves hexagonales también está este juego este es el código 144983 este juego es de 14 llaves hexagonales son 4, 5, 6, 7, 7 milimétricas y 7 en pulgadas este juego de llaves no tiene punta de bola es recto pero tenemos la ventaja de que podemos ejercer más torque por el mango que tenemos de este lado y podemos utilizarlo con la parte larga o con la parte corta y vamos a tener desde medidas grandes hasta muy pequeñas y recuerden que en herramientas de mano la póliza de garantía es de por vida en herramientas de mano esta caja es el código 607 966 en esta caja podemos poder guardar tornillería herramientas también si queremos una de sus características es que tiene la tapa de arriba transparente o sea que vamos a poder ver que hay en la caja sin necesidad de abrirla para poder abrir esta tapa de arriba la transparente pues basta con quitar los seguros y ya tenemos acceso aquí tenemos diferentes botecitos en los que podemos poner las cosas pequeñas o los podemos llegar a quitar para poner algo largo y después podemos abrirla de esta manera y tener acceso a todos estos botecitos donde podemos poner cosas más grandes o también podemos quitarlos y poner algo más grande cuando nosotros abramos la caja aquí va a estar lleno de tornillos tal vez y va a estar muy pesado pero no se nos va a ir para atrás porque tenemos estas patas cerramos y aquí quedan las patas metidas y sí claro que tenemos asa un asa de esta parte es de aluminio esta parte es goma suave para podernos llevar nuestras herramientas a todos lados y bueno como muchos de ustedes ya saben yo tengo ya desde hace mucho cajas también de este tipo este es otro modelo muy parecido pero no igual y pues una ventaja es que son apilables ya las podemos tener unas con otras la garantía en este tipo de artículos de la marca husky es de dos años la caja está padre la vamos a poder llevar de un lado al otro tiene su manija con su goma las llantas bastante robustas podemos guardar aquí tenemos este broche bastante robusto ese broche está de los dos lados y entonces ya la vamos a poder abrir tenemos aquí también espacios para accesorios para consumibles tenemos estas estos divisorios que vamos a poder poner aquí que en un momento dado si queremos un espacio más grande todo esto se lo podemos quitar lo podemos utilizar así también aquí tenemos un espacio de profundidad de 30 centímetros y un ancho máximo de 55 centímetros este es su código 601 708 y al igual que las otras cajas también cuentan con garantía de dos años recuerden que husky es una marca exclusiva de The Home Depot México y bueno amigos recuerden que ya tengo algunas publicaciones cortas en otras de mis redes donde hablo en específico de cada uno de los productos todos estos productos los pueden encontrar en The Home Depot México son exclusivos de The Home Depot y no les quise ahorita mencionar precios porque el día de hoy tienen ofertas entonces si les pongo un precio y lo ven el día de mañana tal vez no sea el mismo precio yo creo que lo mejor es que entren a la página de The Home Depot y chequen el producto y van a ver el precio en el momento que ustedes estén viendo este video entonces pues ahí pueden ver todos los precios muchas gracias amigos saludos a todos y nos vemos la siguiente en The Home Depot Gracias.